He citado una situación aún todavía de desencanto respecto a las fuerzas convocantes, respecto a los grupos centrales que están haciendo el papel de autoconvocando a toda la población. No se ha sentido esa fuerza que no hemos tenido siempre anteriormente, no solamente en los periodos anteriores de la lucha contra la dictadura de Morales, sino a lo largo de todo el proceso no se ha sentido una fuerza capaz de poder todavía tamaquear a este gobierno que solamente depende de las fuerzas represivas con las cuales está trabajando. El alto índice de corrupción que existe ya es intolerable para todos, ya lo hemos dicho, se revientan las encuestas del descontento general, pero esto todavía no se traduce, como hemos visto, en una movilización intensa, dinámica, continua y sistemática que permita realmente mover los cimientos de esta represión que se sostiene al régimen. De modo que hay que hacer un pequeño balance de esto, vamos a recoger las impresiones, pero en primer lugar vamos a hacer una pequeña síntesis, como Vilga Romero está presente acá, ya tiene una base estadística muy importante que permita entender cómo se da el proceso de sindicalización en el Perú, de alguna manera se dan las características de los trabajadores en este momento, porque creo que es un elemento importante. Luego vamos a empezar a hacer una rueda de comentarios de todos ustedes que son invitados para eso, rogándoles que tengan unas intervenciones máximas que permitan tener dos o tres ruedas para convertir este evento en una especie de programa educativo para todos los trabajadores respecto a lo que significaba este primer avallo y la trascendencia que ha tenido ahora en la titulación. Gracias. Y si te damos paso a Lilia Romero, si ya está disponible, Lilia. Sí, por favor, si me permites compartir pantalla. Perfecto, entonces empezamos con Lilia Romero, un momentito. Hasta adelante Lilia, tú lo conocen, ya ella es economista de la Universidad de la Edad Molina, tiene varios estudios sobre el tema, y este tema que presenta es un panorama para que ustedes puedan entender un poco el nivel de sindicalización. y el de precarización que existe o de precarización que existe en el país. Adelante, Lidia. ¿Estoy compartiendo? Está empezando a abrirse y abrió. Perfecto. Adelante. Ok. Bueno, buenas noches con todos, compañeras, compañeros. Jorge nos ha pedido una intervención muy corta, entonces he preparado una información lo más ágil posible para entender la dinámica de la sindicalización. Acá tenemos la PEA del año 2023 comparado con el año 2022. El año 2023 hemos tenido un año con una recesión económica. La PEA ha disminuido. Acá es en términos absolutos en 27.000, un porcentaje pequeño. 2,2, negativo. Pero si lo vemos esto a nivel de lo que es la PEA ocupada, acuérdense que la PEA es la población económicamente activa, es la población que está en edad de trabajar. O sea, desde los 14 hasta los 65 años, estadísticamente hablando. En cambio, cuando hablamos ya de la PEA ocupada, es esa PEA, pero que tiene un trabajo, una actividad laboral. Esa PEA ocupada el año 23, el año pasado disminuyó. En términos absolutos, en 156.700 personas, trabajadores, también debido a la recesión económica. Este es un número estadístico, porque si lo revisamos sector por sector, sabemos que hay sectores que han tenido una mayor pérdida de trabajo y en otros casos se ha incrementado. En términos muy gruesos, por ejemplo, estos 156.000 en términos absolutos, en el caso de agricultura, presta y minería, que acá el INEI lo da en términos globales, no está desglosado, ha sido casi 279.000 trabajadores que perdieron su empleo en este año. Básicamente han sido de pesca y de agricultura, porque el sector minero sabemos que se incrementó el número de trabajadores. En relación a la manufactura, igual, ha habido una disminución en términos absolutos. Y en construcciones, donde ha sido más fuerte la caída, ha sido casi 122.000 trabajadores, que representa el 9%, casi 10. En comercio y en servicios, más bien se incrementó. Y si nosotros analizamos esto en términos de lo que es, cómo se ha distribuido esta PEA por ramas de actividad, acá lo podemos ver más claramente. Es el sector servicios, el que tiene casi 43% de trabajadores. El sector agropecuario, el 19%, igual que el sector comercio. Y después ya vienen otros sectores, como el construcción, que tiene el 7%, manufactura, el 9%, casi un millón y medio de trabajadores en manufactura. En minería, el 4%, 625.000. Acá, esto es el global, es la minería formal y la minería informal. Y el sector pesca, 1%. Es importante tener en cuenta esta estructura productiva, porque esto es lo que revela más nuestro carácter de economía agro o minera exportadora, donde solamente la PEA ocupa. Siendo nosotros un país agro minero exportador, la minería solamente nos da el 4% de PEA, de empleo. Y como vamos a ver, en el sector agropecuario, que sería el otro sector exportador, según el modelo que estamos manejando desde la década de Fujimori, este sector agropecuario significa que acá está, igual que todo, no solamente el sector formal, sino también informal. El sector formal, en realidad, es sumamente pequeño. No llega a los 300 y pico miles de trabajadores. De estos, de este total de ramas de distribución de la población económicamente activa que tiene un empleo que está ocupada, vamos a ver cuántos están en planilla. Y son estos trabajadores que están en planilla. Si sumamos, los del, en el año 23, hemos llegado a 5 millones, 400 mil y picos de trabajadores, ¿no? La variación, comparativamente hablando, con el año 22, ha sido de 164 mil trabajadores. Aquí quiero llamar la atención en lo siguiente. En el sector privado, a pesar de que hubo una, hemos estado en recesión económica, ha habido un incremento en los trabajadores que han entrado en planilla, de 266 mil trabajadores. Un incremento del 7%. En cambio, en el sector público, y creo que este es un motivo de que tenemos que escarbar más, ha habido una disminución de los trabajadores del sector público de 100 mil, 101 mil 900, casi 102 mil trabajadores. Ha disminuido. En promedio, los trabajadores en planilla solamente se habrían incrementado, sumamos, sector privado y sector público, en un 3%, ¿no? 164 mil trabajadores en promedio. Y el último dato que quería comentar con ustedes para abrir ya la discusión de cómo está el sector del empleo en nuestro país, están los trabajadores sindicalizados. Empecemos con el sector privado. El sector privado, el año 22, tuvo un porcentaje de sindicalización de 4.8%. Este porcentaje ha aumentado un poquitito en el año 23 a 4.9. Se han incrementado 15 mil trabajadores de un año u otro, que significa un incremento del 8%, 8.4%. Lo cual nos parece interesante, importante, ¿no? En el sector privado. Y en el sector público, a pesar de que ha habido una disminución en el número de trabajadores en planilla, como hemos visto en el cuadro anterior, se ha incrementado el número de trabajadores sindicalizados, ¿no? Acá teníamos 241 mil en el 22 y en el 23 se incrementaba 263 mil, llegando a un porcentaje de sindicalización del 17%, ¿no? Y en términos comparativos, pues, habría un incremento de 21 mil trabajadores sindicalizados en el sector público, que equivale a un incremento del 8.9%. si sumamos, si hacemos en términos ya globales, habría habido un incremento en la sindicalización en tanto el sector público como privado en promedio de un 9%. De tal modo que hemos crecido un puntito de 10 a 11% el promedio de sindicalización en nuestro país. De cada 100 trabajadores hay 11 trabajadores que están sindicalizados, de los cuales el 5% corresponde al sector privado en términos redondos y el 17% al sector público. Y dos datos adicionales que quiero agregar es que en el sector privado los trabajadores que están dentro del régimen de lo que es la cuarta categoría porque estos trabajadores no todos tienen los mismos beneficios a pesar de que refiriéndome ya a estos trabajadores que están en planilla ¿no? En el sector privado tenemos además de los trabajadores que están dentro de diferentes regímenes laborales tenemos también los trabajadores que están en cuarta categoría ¿no? Que son algo así como 200.000 trabajadores y tenemos los trabajadores que tienen que ver con la intermediación y la tercerización laboral ustedes saben a ese un número muy muy grande de trabajadores al año 20 llegaban más o menos a 240.000 trabajadores que están dentro del régimen de lo que es la intermediación laboral en el año 22 esto significó toda una discusión cuando todavía estaba cuando estaba de ministra Bessy Chávez cuando se dio la ley de tercerización justamente para corregir ese problema de tener que tercerizar actividades que en buena cuenta para el trabajador significa un deterioro en los en las beneficios que pueda obtener de parte de la patronal son 240.000 y en lo que es el sector ya en el sector público si tenemos este problema en el sector privado en el sector público también tenemos el problema de los trabajadores de este millón y medio prácticamente de sector público 338.000 trabajadores casi 339.000 corresponden al régimen CAS y ya sabemos que el régimen CAS significa recorte de beneficios en relación a vacaciones en relación a utilidades en fin en relación a lo que es la AFP y todos los beneficios que puede tener un trabajador que debería tener todos sus beneficios yo me quedaría ahí este Jorge y podemos pasar al al resto de compañeros de acuerdo muchas gracias este Ligia estamos entonces listos para poder conversar respecto al a este tema en particular primero y que analicemos a este tema los que quieren intervenir en un minuto respecto a comentar este tema agregar algunos elementos para entender mejor lo que es el desarrollo del movimiento de los trabajadores quizá un dato que no sé si puede tomarse en cuenta cuando habla del sector público algunos trabajadores me contaban que había una nueva modalidad de contratación en el estado que no solamente ya no es el CAS sino es la comisión por servicio o sea lo contratan como si fuera una empresa incluso está haciendo labores dentro de la zona incluso haciendo labores dentro de la oficina mismo por tiempo pero ya este prácticamente no tiene el derecho ninguno ni vacaciones ni beneficios sociales ni las ocho horas tampoco porque ya son servicios que prestan como si fuera una persona un contratista esta es la modalidad que la están usando para evadir todos los beneficios o sea que el estado se ha vuelto el primer evasor vamos a hacer un repaso entonces de estos datos para comentarlo Pancho y luego adelante Pancho luego Víctor escuchamos Pancho sí buenas noches sí buenas noches ya bueno miren a mí creo que básicamente los datos que dio la señorita me parece que van encaminados a unas estadísticas que todavía están lejos de la verdad porque en realidad el Perú básicamente tendremos un 60% dentro de lo que pudiésemos captarlo estadísticamente hablando porque la mayoría de la población vive pues de recursos propios de su propia más que todo informal el servicio de toda la parte laboral pero indicando en el tema vamos a decir del sindicalismo qué es lo que pasó con el Perú y qué pasa con Latinoamérica porque esto hay que verlo desde un punto de vista político lamentablemente hemos visto desde la época de Fujimori por qué cambió drásticamente esta forma de vamos a decir de desaparición de estos grandes vamos a decir bloques sindicales como lo que era construcción civil lo que era educación lo que era salud qué pasó ahí por qué hay un desencanto y por qué hoy día tenemos otra vez otro desencanto más pues lógicamente se basa porque hemos perdido lo que es el nivel de conciencia política a nivel de todo o sea porque hemos hasta perdido las esperanzas creo la mayoría de personas porque no creen ni en su sindicato no creen ni en nadie técnicamente pues estamos viviendo vamos a decir muy muy fuera de una de un de un acompañamiento político en estas organizaciones y esto pasa porque creo que uno de los motivos fundamentales es la corrupción la corrupción ha vamos a decir destruido completamente todo 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 y Fujimori con Montesinos fueron los los que realmente llevaron a cabo toda esta vamos a decir todo este la han carcomido esas estructuras desde sus bases entonces los sindicatos se han convertido pues en élites mafiosas y estas élites mafiosas se han ido manteniendo en el tiempo es el caso del SUTE por ejemplo ¿no? una en los 79 78 con las grandes huelgas magisteriales donde llega a doblegar a una a un gobierno y y convocar elecciones democráticas eso fue gracias a un movimiento pero sin embargo ¿qué fue? se apoderaron de esos sindicatos ¿quiénes? unas organizaciones criminales como lo que por ejemplo es Patria Roja entonces ¿qué hemos tenido a lo largo de este tiempo? igualito en civil ahora ya no son sindicatos ahora estamos hablando de mafias dentro de lo que por ejemplo es construcción civil la mafia ya es la que organizan los sindicatos la mafia es la que maneja todo este vamos a decir todo este cúmulo de trabajadores por ejemplo a nivel de de construcción civil entonces hemos perdido esa calidad hemos perdido esa sintonía con la parte y eso se da a nivel general global pero lógicamente en el Perú lo hemos hecho lo hemos desaparecido por completo entonces para poder dar dos vueltas si es posible solamente la idea es de que tenemos que cambiar de que deberíamos no sé cómo pero la idea le suelto que es un tema de conciencia política de las de toda la población y esa conciencia es el falta de liderazgo ¿por qué? porque hemos perdido hoy por ejemplo había un espacio del magisterio que todavía pensaba en una segunda opción pero ahora con este congreso sus representantes han desnudado una vez más que son otros traficantes más entonces eso es el desencanto que tiene la el trabajador y lógicamente tenemos una pérdida total de nuestros derechos hoy día se han perdido casi todos los derechos pensar en una planilla es casi imposible detener todos nuestros beneficios como usted lo dice la mayoría trabajamos por servicios generales por servicios o sea por comisión de servicios por CAS simplemente un tiempo otro tiempo y mayormente nos dedicamos a una labor eminentemente particular entonces ese es el pequeño análisis por el momento bien compañero si es cierto y hay que olvidar también que la informalidad yo creo que es un tema que hay que tocarlo porque las empresas mismas formales son las que generan la informalidad en Nestlé comentábamos el otro día con un economista vende más a los ambulantes sin pagar factura que todo lo que vende a las tiendas y a las bodegas esa es la modalidad y muchas de las empresas están usando el mismo sistema para evitar para evadir más impuestos y generar más nuevos sucesos Carlos Luna luego de esta vamos a comentar un poco en general por un minuto si es posible para poder dar otra rueda para conversar un poco sobre los movimientos que han habido concretos en Cusco Huancabelica Yacucho Moquegua Lima ya conocen ustedes Carlos adelante Carlos Luna adelante Te escuchamos Sí, buenas noches un saludo a todos bueno yo quería comentarles que el día de hoy dos cosas primero en torno a lo que nos convoca en torno al tema perdón ahora sí ahora sí adelante en torno al tema que nos convoca en esta reunión directa el tema más directo es que acá en Chimbote se ha desarrollado la marcha por el primero de mayo con la ausencia del sindicato de construcción civil eso se debe a que con respecto también ligándolo a la intervención anterior hay que notar que el gremio la despolitización ha hecho que surja la despolitización y la estrategia o los mecanismos de copamiento de los partidos de derecha digo esto porque el gobierno de Alan García segundo gobierno de Alan García dio licencia dio autorizaciones para hacer sindicatos a agrupaciones delincuenciales con la intención de horadar la fuerza de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú entonces esto ha dado ya pasados los años a la situación de sindicatos hechos por delincuentes que cuentan con autorización sindical del Ministerio de Trabajo entonces ahora claro esto también obvio es producto de la despolitización la falta de conciencia de clase la lumpenización del proletariado la lucha por el alimento de trabajadores sin conciencia sin conciencia de clase entonces es una situación que ha terminado en dibujar en dibujar esto que les digo con lo que empecé a hablar que sea el sindicato de construcción civil brille por su ausencia en la marcha por el primero de mayo en Chimbote brille por su ausencia en la concentración que hubo en la plaza de armas de Trujillo convocado por la CGTP La Libertad también entonces en algunos lugares sí pues la Federación de Trabajadores de Construcción Civil tiene presencia clasista digamos así combativa pero en otros lugares brilla por su ausencia y es simplemente bueno tienen otra 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 lógica eso por un lado con respecto para hablar sobre más o menos lo que yo sé y lo otro compañeros quería decirles que el día de hoy se cumple un aniversario más del nacimiento del Prometeo de Tréveris de Carlos Marx él nació él nació un 5 de mayo de 1818 en la ciudad renana de Tréveris en la zona de la Renania escribió el manifiesto del Partido Comunista en coautoría con Federico Engels en 1848 y en 1867 editó publicó el primer tomo del Capital solo el primer tomo lo hizo en vida después el segundo tomo y tercer tomo lo hizo su amigo Federico Engels es importante resaltarlo porque es justamente el padre del socialismo científico es la persona que va a enhebrar la teoría revolucionaria tanto estudiando investigando tanto en economía tanto en filosofía y en bueno en muchas otras ciencias ramas del saber bueno eso compañeros eso estimados amigos gracias muchas gracias ha tocado se ha hecho memoración a un evento muy importante el nacimiento del mar efectivamente y también pero algo que has profundizado y que conviene conversar más también respecto al cómo ha bajado el nivel de conciencia política el conciencia de clases no es problema de los trabajadores no es problema de los campesinos no es problema de nosotros y hay que reflexionar respecto sobre eso de qué manera podemos hacer regenerar la política desde el punto de vista moral porque es cierto la corrupción también ha penetrado todos los sectores y creo que hay que trabajar un poco para por qué ha sucedido esto qué cosa hemos dejado hacer o qué cosa hemos hecho mal para que pueda generarse esta situación de descontento masivo de la población pero una falta de conciencia para poder resolver los problemas locales territoriales nacionales y sectoriales hay una especie de la cosa está echada la cosa no se puede hacer nada eso yo creo que es un mensaje para nosotros ¿no? que son que uno es lamentar lo que no hay conciencia de qué manera resolvimos este tema me parece que es un tema sumamente importante para trabajar respecto a la de construcción conversaba con algunos compañeros que es otro de los temas que había que trabajarlo respecto a construcción civil no se han dado cuenta de que hay una industria de construcción paralela que está minando un poco al proletariado de la construcción hay industrias de madera que ya llevan listo las cosas a los edificios hay industrias de paredes que ya construyen como un lego hay industrias de estructuras metálicas que llegan y lo plantan a una cosa ahorita los trabajadores son prácticamente complementos ya no son los que hacen las obras son prácticamente pequeñas sobre todo además está automatizado es un tema que también lo de construcción civil deberían reflexionar mucho más alguna vez conversamos sobre este asunto para que reflexionen que en estas industrias alrededor de la construcción no hay sindicatos no son sindicalizados están fuera del griego de la construcción pero son los principales actores de la construcción ahora muy bien compañero Augusto Tarazón adelante de Cusco sí buenas noches Jorge buenas noches con cada uno de ustedes solamente para hacer hincapié en algunos datos que ha dado la compañera Lilia respecto a los sindicalizados no cuadra al menos creo yo que no cuadra la cifra que ha dado porque solamente en el sector público existen pues más o menos en el sector de educación alrededor de 200 300 mil sindicalizados que están corporativamente sindicalizados en el sector de construcción civil estamos hablando formalmente de unos 200 mil sin contar al sector público y los sindicatos que existen entonces la pregunta concreta sería respecto si la base de datos que ha tomado si es del INEI como ha señalado de qué de qué año es porque no cuadra y respecto al tema de la de la falta de presencia de los movimientos sindicales tal como tal como son como organizaciones sindicales es producto también de de la debacle que originó pues el gobierno de Fujimori ¿no? a liberalizar la economía indudablemente el punto neurálgico era no solamente neutralizar los sindicatos sino desaparecerlos ¿qué es lo que se ha hecho en todo el mundo? país donde se ha establecido la economía neoliberal ha ido de frente a la extinción o la desaparición de los sindicatos aparte de perseguirlos y de y de hacer una una serie de cosas contra el movimiento sindical lo otro lo que señalaba hace poco Jorge respecto a las tecnologías que hoy se están innovando en el tema de construcción menos mal que todavía no llegan al Perú menos mal pero si sabemos que en algunos países de Europa de China mismo por ejemplo ya están haciendo uso de estas de estas tecnologías que en cuestión de días levantan edificios ¿no? y ya no desde abajo sino desde arriba para abajo ¿no? entonces ese es un tema que menos mal aún no llega acá porque eso significaría pues una 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 generalización del desempleo básicamente ¿no? porque estaríamos hablando ya de otra rama de la actividad económica de los servicios prácticamente ¿no? y respecto al tema de la corrupción pues el el tema de la corrupción es una cosa que está intrínsecamente ligado al modelo neoliberal se retroalimenta mutuamente y no creo que los sindicatos si bien existen en el tema de construcción civil sindicatos mafiosos pero existen pues eso es lo real desde el mismo estado de los gobiernos de turno han ido fomentando y alimentando para la dispersión que ha habido respecto a la desorganización de los sindicatos es producto del propio sistema ahora lógico que en esta dispersión también ha ayudado mucho ¿no? las personas que lanzan criterios pues muy generalizados ¿no? que si bien es cierto existen eso no se puede negar existen corrupción en el movimiento sindical pero no es la la digámoslo así lo lo mayoritario ¿no? lo que excede a lo real ¿no? como en todo no nos olvidemos que vivimos en un sistema completamente corrupto y que justamente lo que tú también decías hace poco Jorge todo depende de la forma como asumamos nuestro compromiso nosotros que somos las personas que de una u otra manera también profesamos una militancia de izquierda o una ideología de izquierda asumamos ese compromiso de coayuvar al fortalecimiento de las organizaciones sindicales porque lo que busca el sistema es justamente la desorganización total de toda la ciudadanía desorganizar la ciudadanía lógicamente va a arruinar el caos y cada quien sálvese quien pueda porque a eso es lo que apunta el modelo económico no tenerlo sometido al trabajador de tal forma que no tenga tiempo ni para nada solamente a producir para enriquecer más al grupo de poder económico eso es básicamente lo que viene sucediendo y el fortalecimiento de las organizaciones se está empezando a dar si tú ves Jorge en estos seis últimos meses las organizaciones sindicales se han ido han ido la población o los trabajadores perdón que han ido que están laburando en varias empresas por ejemplo de estas nuevas que vinieron a partir de la época de la implantación del gobierno de Fujimori están organizándose creando sus organismos sindicales y ellos también se están afiliando a las federaciones y fortaleciendo lo importante acá es fortalecer las organizaciones y lógicamente fortaleciéndoles es orientando correctamente la lucha salarial la lucha sindical hacia una lucha política que lleve al trabajador no solamente a pelear por aumentos salariales sino por una plataforma política que englobe la lucha de todo y centralice la lucha de todo el movimiento sindical y popular en el país hasta ahí nomás muchas gracias sí efectivamente la gran pregunta que tenemos que hacer es cómo revertir esta guerra que nos está ganando y que se movía política y que nos tenía el sentido común que está predominando el individualismo la dejadez el asistir como tal a la situación realmente tenemos que cambiar nuestros mensajes nuestros métodos nuestras formas de trabajar ya poco se lee a propósito de Marx poco se lee a Marx no se nota esto de leer la turbalía leer todas las obras es importante incluso el manifiesto ya no circula como antes en fin hay cosas que tenemos que retomarlo para poder justamente tratar de enfrentar esta hegemonía cultural que se da nuestra propia historia está sergiversándose constantemente están anulados los cursos de historia entonces tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder realmente retomarlo en fin y respecto a la construcción ya la modernidad en la construcción ha llegado yo creo que veo en Lima edificios que están haciéndose traen los cementos ya listos el techado ya no hay gente que teche la construcción civil ya son industrias que vienen preparando el cemento y los de las paredes ya vienen también en paquetes de 20 30 en trailers llegan y los mandan como Lego o sea ya los trabajadores de construcción civil en realidad hacen carrajeo hacen complementarios ya toda la industria creo que eso se está extendiendo hacia todo el país y esas industrias esos sectores que he convertido con lo que hace el cemento el mercado dice no tienen silicatos no tienen silicatos nadie les ayuda tampoco además los presionan y criminalizan todo eso y además no son muchos tampoco porque esas industrias son automatizadas altamente automatizadas de modo que están desplazándose a través de los trabajadores por eso hay que trabajar bastante Lilia quería comentar un poco sobre el cuadro después Víctor García enseguida a ver les he pasado a cada uno de ustedes estoy compartiendo los datos para que lo puedan analizar la fuente de cada cuadro está ahí es básicamente todo lo que tiene que ver sindicalización y trabajadores en planilla es el ministerio de trabajo y he comparado dos meses ahí está el mes de junio en el caso de trabajadores en planilla del mes de junio del año 22 y el mes de junio del año 23 que es hasta donde hay información estadística del ministerio de trabajo y esos son los que están en planilla y los que aparecen con sindicalizados igual es información del ministerio de trabajo habría que ver qué otra fuente hay pero yo hasta donde sé es pueden haber otras fuentes pero esta es la la fuente que más accesible en todo caso la pregunta es dónde estaban los maestros o los de salud los maestros están en el sector público no están en la planilla del ministerio de trabajo entonces en la estadística no si están cómo que no les enseño a ver porque son como doscientos mil los maestros nomás no ah tienes razón tienes razón estoy mirando una pero de ahí bromeo claro no sé habría que chequear por cada régimen laboral y de cada régimen laboral determinar cuántos están sindicalizados o no si son digamos cincuenta mil policías otros cientos mil educadores son casi como veinte mil trabajadores de salud entonces eso rebasa la estadística que tienen probablemente sean trabajadores del sector privado privado ya ese es el trabajo de la parte privada ajá el sector privado muy bien aclarado entonces y esta estadística sobre el sector público de los trabajadores del sector público la puedes preparar Lilia quizá para otra oportunidad para completar un poco nuestro cuadro general de los trabajadores del estado y privados de acuerdo ok adelante Víctor Víctor García después Mari escuchamos Víctor bueno gracias por el pase y agradezco se te fue la voz no ya adelante por la organización por este tipo de reuniones que son muy ilustrativas para todos los hacer un comentario general primero para esta reunión que por el día del trabajador mencionar también en la memoria que se me viene a la memoria el recuerdo de Pedro Wilka cuando era adolescente lo llegué a ver antes de que entre Fujimori a hacer la transformación total de este país que ha venido a menos entonces siempre lo recordaba Pedro Wilka y que fue Fujimori responsable de su desaparición desde ahí empezó la debate del sindicalismo en el Perú ahora en cuanto al tema de lo que es las estadísticas y toda esta cuestión económica que la doctora nos explica lo que quisiera saber más que todo es qué tipo de PEA tiene el Perú ahora en la actualidad porque la PEA generalizada a nivel de los países de las regiones es muy diferente no es la misma PEA de Francia o de Estados Unidos que ahorita sabemos que Estados Unidos está viniendo a menos toda la parte de infraestructura de Estados Unidos prácticamente está olvidada ha quedado en el recuerdo como lo que ahora es el Perú y la primera pregunta sería qué tipo de PEA tiene el Perú estamos basados simplemente en lo que es la minería y la exportación realmente somos un país productivo y lo otro es sabemos que la economía formal en este caso lo que se menciona la doctora en las estadísticas en los cuadros y en los países corresponde a lo que oficialmente se muestra pero sabemos que hay otras economías que son subreticias y que prácticamente si no me equivoco varios analistas y varias publicaciones dicen que es la que sostiene al Perú no es la economía de la exportación y la economía de la minería entonces esas dos preguntas qué tipo de PEA tenemos realmente somos un país productivo y qué otras economías o deseconomías creo que tengo entendido son las que están en el Perú muchas gracias muy bien Miori le va a preparar la respuesta quizás podamos y luego cualquiera que pueda hacer un agregado también a esto pero antes damos la palabra a Mery Mery que había solicitado adelante Mery muy buenas noches hermanos Mariluz muchas gracias por la invitación si muy importante lo que el tema al cual estamos refiriendo por el día del trabajo entre comillas hay otro problema también que debemos considerar hasta hace dos meses atrás hubo también un crecimiento de desempleo en lo que refiere a educación que sucede en el ámbito de educación también hay profesionales técnicos con títulos técnicos y que esto pues ha limitado a de repente incluso acercarse a una etapa de nombramiento a falta de un título que dice pedagógico sin embargo está está comprobado pues que los técnicos están en un continuo aprendizaje capacitación y dan de esa continuidad hacia sus educados educandos ¿qué sucede? por falta de repente de este título que dice pedagogía han masivamente han sido despedidos de diferentes instituciones educativas instituciones de diferentes niveles ¿no? de la cual hay desempleo actualmente de muchos profesionales y que actualmente o sea es también satisfactorio ver a muchos que producto de ese despido producto de esa falta de tener oportunidades por falta de un título están todos volviendo a tomar cursos en universidades y qué casualidad a distancia está muy de moda ahora pues en las universidades en línea ¿no? y allí también es otro tema que las universidades en línea en Perú pues no dan las facilidades ¿no? siempre también las universidades buscan tener el lucro de solamente trabajar dos semestres al año y cobrar por cinco meses o seis meses a los alumnos y esto pues sucede que se suman los cinco años ¿no? en cinco años ¿no? algo que también no facilita a los actuales profesionales que están buscando universidades para volver a estudiar y tal vez alcanzar un título ¿no? con ese con ese nombre entonces ¿qué va a pasar en estos momentos? que universidades extranjeras están dando facilidades a estudiantes de todos países latinoamericanos y especialmente del Perú que actualmente vienen tomando cursos en universidades extranjeras que los cinco años lo van a hacer pues en tres años y medio sin descansar porque un año siendo cuatro meses el semestre pues lo hacen ahora tres en un año entonces eso eso también requiere una evaluación respecto a esto ahora con respecto a la a lo que se decía ¿no? a la marcha del uno de mayo claramente el primer expositor ¿no? el primer compañero ha hablado sobre las redes la mafia que existe en el sindicalismo y eso preocupa bastante porque de un tiempo a esta parte ya el sindicalismo se ha vuelto pues una forma de negociar ¿no? cargos puestos o agarrar un cargo de dirigencial para pues usar ¿no? de repente a sus gremios en nombre de ¿no? posicionarse ¿no? entonces algo que también estamos ahorita en peligro es cierto que muchos están sumándose a las movilizaciones a las marchas pero hay ese uno cinco o diez que ya pues son macanudos en el sentido de hacer trabajos estratégicos a favor de ¿no? en medio de toda esta de toda esta de esta de esta bases de personas que salen ¿no? eso eso también preocupa hay que conocer hay que identificar pues para también sancionarlos ¿no? mandarlos a disciplina y por otro lado creo que también dentro del sindicalismo debe haber en el libro de actas también cuestiones disciplinarias ¿no? muy aparte de otras creo que debe haber también esos puntos faltan ¿no? en algunos en algunos vamos a decir estatutos ¿no? de cada sindicato estamos en estos momentos estamos en un momento intenso en el país sabemos que desde hace varios muchos años vivimos procesos de conflictos ¿no? que son consecuencia del atrevimiento de transformar nuestra realidad por una distinta estoy hablando nuestra identidad ¿no? hemos ido perdiendo históricamente nuestra identidad y eso también ¿no? ha hecho de que se abrace muchas ideologías no haya posición clara más bien el debate ¿no? y esto genera también este la enemistad políticamente ¿no? en este proceso hemos tenido pues constituciones que han resultado contaminadas por 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 mafias ¿no? a favor de ellas y que que no tenemos una constitución en estos momentos de la propuesta popular y tratándose específicamente en el tema económico ¿no? en lo que refiere hay temas muchos que tratar y y hasta ahí nomás sería esta primera parte de mi participación gracias bueno muchas gracias la primera parte toca un tema importante sobre empleo universidades y industria en realidad que está ligada con el tema anterior así que creo que ahora vamos a poder conversar con Lili sobre este tema pero en realidad no hay industrias en el Perú que absorba la cantidad de carreras que exigen a los estudiantes universitarios para que puedan postular un puesto se da el caso la meritocracia que ha vuelto ya un un tema recurrente incluso para que él quiere seleccionar un empleo para una fotocopiadora le piden cuál es su currículo y cuanto más este diploma tiene tiene más mérito para trabajar en un puesto precario y si ustedes ven a los taxistas cualquiera de los taxistas que puedan encontrar en la calle si ha hecho estudios universitarios efectivamente ha hecho estudios técnicos no tiene la posibilidad de encontrar empleo Perú ya perdió la capacidad industrial porque ahí son microempresas emprendedores que están ahí sobreviviendo para mantenerse y no hay desarrollo industrial ni va a haber tampoco la dependencia de productos exteriores es fuerte y solamente se basa en la minería y el extractivismo que cada vez consume menos empleo y cada vez deja más destrozada nuestra sierra y cada vez deja más pobreza y menos ingresos para el Estado estamos en una situación bastante crítica que creo que está llegando a su a su límite pero el tema de las universidades además las universidades ya prácticamente han convertido en casi 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 como un negocio estatal las universidades estatales están tratando de sobrevivir de alguna forma porque cada vez reciben menos del Estado y cada vez exigen más este curso de extensión o diplomado para poder mantenerse y sobrevivir no hay posibilidad de desarrollar una situación así la educación cuando es privada y con mejor calidad es privada es porque esta democracia ha caído como dicen ya los expertos cuando la salud la mejor salud es privada ya significa que este país ya es fallido y esto es lo que está pasando en el país desde el momento de Velasco que se destruyeron si privatizó absolutamente todo no hay posibilidades de que haya una industria capaz de generar una subindustria sin este apoyo empresarial importante pasamos Lilia tienes algún comentario respecto a lo que te han sugerido mire en relación al tema de la pregunta que hacían uno de los compañeros si somos o no un país productivo obviamente que no somos un país productivo toda vez que si recordamos el cuadrito de cómo está distribuida la 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 ocupada por ramas de actividad prácticamente servicios tiene el 43% o sea es una actividad terciaria el sector agropecuario que es una actividad productiva sin transformación es 19% el sector comercio sin transformación 19% prácticamente manufactura y electricidad que no aparece hacia acá no aparece está con un porcentaje mínimo serían las actividades transformativas que en todo caso llegarían solamente al 10% entonces actividades productivas lamentablemente así como está nuestra estructura de producción es deja mucho que desear o sea el país tiene el gran reto el gran reto de industrializar nosotros hemos dejado a un lado la industria en alguna de las reuniones hemos visto como hay industrias que prácticamente ya desaparecieron son industrias que están dando sus últimos suspiros como en el caso de la hemos dicho de calzado hemos hablado del sector maderas del sector muebles de todo lo relacionado con la industria al cuero por ejemplo son ya industrias que en la práctica están languideciendo y ellos prácticamente ya están en diferentes momentos han estado ya en rojo no solamente el año pasado que estuvimos en recesión son industrias que ya están recesadas entonces ¿cómo podemos hablar? de una actividad productiva y son justamente las que captan la mayor cantidad de manos de obra igual que en el sector construcción el sector construcción también es más de un millón de trabajadores están dentro del sector construcción de ese sector ahí es poco lo que hemos hablado doscientos y picos miles que llegarían a lo que está en planilla entonces es una situación bien lamentable realmente lo que nuestro país tiene y el gran reto es pues tenemos que cambiar esta estructura productiva la minería podría tiene líneas de producción en las cuales se puede trabajar un nivel de transformación eso se tiene que hacer de tarde o de inverno pero en este momento por ejemplo solamente por hablar del cobre el cobre prácticamente se está yendo en cobre en bruto y nosotros sabemos que en el caso por ejemplo de Chile el porcentaje de cobre que se va allá ellos manejan refinerías cosa que nosotros con las justas tenemos la refinería que tiene la SAUDER en el sur ¿no? Chile como maneja hasta siete refinerías y tres de las cuales dependen de de CODERCO o sea empresas entonces nosotros como país a nivel productivo tenemos todavía mucho por hacer empezando porque este modelo neoliberal tiene que cambiar no hay forma como podamos mejorar nuestra situación productiva si no se cambia la mirada de la producción nada más Jorge muy bien gracias por la precisión bueno es cierto estamos en una situación de dependencia absoluto algunos dirían neocolonia nuevamente continúa el proceso extractivista como la base principal de la explotación de nuestros recursos por parte de terteros en este caso de las grandes empresas no tenemos control de nuestros recursos ese es el tema central y ahí quizá puede ser el elemento clave para poder empezar un proceso de industrialización se empezó a hacer en la época de Velasco como ustedes recuerdan todas las empresas que se crearon básicamente en base a los recursos mineros en base a los recursos de la electricidad en base a los recursos de agua que terminaron siendo privatizados efectivamente porque era el consenso de Washington lo que se impuso desde esa época y desde el 90 ha empezado un proceso de venta o regalo o remate de todas las empresas peruanas al momento en el que estamos ahora que ha generado también el proceso de desindicalización absoluta de criminalización de todo lo que es la protesta sindical y la organización sindical se cuentan que hay algunas empresas que tienen hasta tres sindicatos porque la ley les permite hacer sindicatos con 15 o 20 trabajadores si no recuerdo y las empresas donde hay tipo Farabella o todo tú supieras que tienen trabajadores tienen dos tres sindicatos la creada por la patronal la creada por los trabajadores clasistas quizás y los que están ni con uno ni con otro pero que ninguno tiene la capacidad de poder enfrentarse la explotación del capital como debe ser muy bien hemos pasado una hora entonces de debate sobre este tema si hay algún otro comentario Pancho quería volver a comentar algo adelante ya estamos cerrando lo que hay que hablar yo como ingeniero electrónico veo toda una realidad por ejemplo del trabajo completamente diferente ahorita ya estamos hablando de una sociedad por ejemplo 4.0 que nosotros no hemos llegado como lo que hicieron la industrialización pero sin embargo ya en el mundo estamos en una sociedad 5.0 en ella pues mucho tiene que ligar con el conocimiento y la educación entonces a nosotros lo que nos falta es una estructura de soberanía number one número uno si queremos avanzar tenemos que tener una clara identificación con nuestra soberanía si nosotros no podemos tener una soberanía no tenemos nada no tenemos empleo no tenemos perspectiva de futuro no tenemos nada y lo segundo y lo más ligado a una soberanía es una revolución educativa ¿por qué? porque lo que tenemos que formar el día de hoy son niños líderes ¿y cómo se consigue el liderazgo? se consigue con el conocimiento un niño que sea capaz que conozca y que sea capaz de rebatir lo que dice el maestro es porque su capacidad le ha permitido hacer mucho más crítica es una educación crítica y el ser crítico lo convierte en un líder a futuro hoy día solamente tenemos que cosa personas educadas o sea bajo una educación mediocre del conformismo los profesionales jóvenes que salen salen simplemente ¿a qué? a simplemente ser parte de un engranaje más no a liderar un cambio entonces estamos pues con una pérdida total de liderazgo y para esto todavía se suma algo más crítico que no tenemos ni identidad que es el factor fundamental del desarrollo de toda nuestra nación o sea cómo identificamos por ejemplo nuestros puntos de desarrollo somos ricos un país tan rico y lamentablemente no hemos tenido esas políticas realmente que busquen una sociedad vamos a decir con todas las capacidades lo que hablabas por ejemplo en el tema de la soberanía México un ejemplo ha recuperado sus refinerías ha recuperado su petróleo esa teoría de que el privado era el que hacía todo y es el mejor demostrado con AMLO de que era falso hoy día es la potencia mundial a nivel de Latinoamérica una potencia mundial es el país que tiene el peso más alto o sea su valor monetario más alto y ha recuperado la capacidad motriz de su de su empleocracia y de sus trabajadores entonces ¿qué es lo que nos falta a nosotros? y ahí sí hay pues industria pero nosotros ¿qué hacemos? simplemente rematamos nuestras todos nuestros recursos naturales todos nuestras ¿y por qué? porque tampoco tenemos gente capaz que pueda salir al frente y la educación que hablaba la compañera anterior tampoco es buena porque lo que también se dice hoy día pues la educación se ha disculpen la palabra se ha prostituido y al prostituirse se ha bajado porque acá cualquiera puede conseguir un cartón mediante un pago para poder tener una meritocracia barata e inservible ¿por qué? porque mañana vamos a requerir jóvenes con capacidad y esa capacidad que requiere esa sociedad requiere pues con una alta formación educativa entonces es pues todo un cambio hay que cambiar hasta los profesores los profesores tienen que cambiar esa su forma de pensar pero ¿quién los ha castrado también? el modelo educativo que les han impuesto entonces no les permiten desarrollar todas sus habilidades todas sus capacidades entonces ¿qué resulta? de que ahora el profesor tiene que ser psicólogo tiene que ser trabajador social y no es así porque para eso hay entidades entonces esto va o sea para mí el cambio de esta sociedad que estamos hablando vamos a decir desde el punto de vista social y dentro de ello el trabajo tiene que mucho ligarse con la soberanía y con las revoluciones de educación y sobre todo de cambiar completamente esta sociedad muy amable buenas noches usted muy amable también ha dado en el clavo creo y con eso cerramos un poco el tema necesita efectivamente el control de nuestros recursos soberanía pero como usted dice también identidad los pueblos que asumen su identidad su historia que ven en el pasado un futuro importante que reconocen un poco los errores que hemos tenido que realmente se identifican con su tierra son aquellos que levantan y surgen ya lo estamos viendo en el mundo la India Pina Rusia todos aquellos que empiezan a enfrentar una dependente que empiezan a asumir su soberanía convocada que empiezan a tener identidad como nación son aquellos los que logran desarrollar la inventiva los conocimientos que hemos tenido nosotros de experiencia nuestra propia civilización ha sido un caldero de conocimientos de inventiva de desarrollo increíble que hasta ahora nosotros no lo podemos reconocer pero ha sido que tenían identidad tenían la capacidad de controlar su territorio de asegurar que las cosas eran bien de asegurar la Pachamama como la base fundamental de la vida y eso le ha dado mucha creatividad mucha inventiva ingenios que ahora hasta ahora lo admiramos los que no asumimos esta identidad nosotros ahora en el Perú porque hemos estamos alienados absolutamente no reconocemos nuestra identidad nos llamamos quizá emprendedores nos llamamos quizá queremos invitar a Bill Gates todos están en ese primer entonces creo que es importante recuperar esto porque es la clave un poco para el desarrollo yo creo que con esto cerramos si es que no hay otra intervención porque estamos dando la oportunidad de poder hacer los programas más concretos para que puedan ser divulgados y le pedimos a todos ustedes que los que estén en Facebook que sale mañana en YouTube también puedan comentarlos muchas gracias a todos por su participación por su presencia hasta la próxima estamos en contacto muchas gracias muy buenas noches buenas noches buenas noches muy buenas noches gracias gracias gracias